Sé que no está bien y que ya no es el momento Que se acaba el año y que estás en otro cuento Pero estaba triste y después de Navidad te pensé Y te dije la verdad, de eso nunca me arrepiento Teníamos un plan, pero no tuvimos tiempo Sé que ya has pasado, pero tengo que decirte que no, que no Que tú no te fuiste, no me dejaste Éramos libres, nunca me fallaste No fue tu culpa, no fue la mía Porque cada quien sabía que quería Y que se puede hacer La vida nos dio menos de lo que pensé Subiste nuestra foto en el Empire State Y esa no es conmigo, pero estás con él Y te ves muy bien Y que se puede hacer La vida nos dio menos de lo que pensé Subiste nuestra foto en el Empire State Y esa no es conmigo, pero estás muy bien Sé que estás muy bien Listo que fumé por distracción Pero no estaba contento Quería sacarte del corazón Pero no estabas adentro mío No estaba vacío Todo lo que hacía falta era empezar por lo mío Y aceptar que Tú no te fuiste Tú no me dejaste Éramos libres Éramos libres, nunca me fallaste No fue tu culpa, no fue la mía Porque cada quien sabía bien que quería Y que se puede hacer Y que se puede hacer La vida nos dio menos de lo que pensé Subiste nuestra foto en el Empire State Y esa no es conmigo, pero estás con él Y te ves muy bien Y que se puede hacer La vida nos dio menos de lo que pensé Subiste nuestra foto en el Empire State Y esa no es conmigo, pero estás con él Y te ves muy bien Subiste nuestra foto en el Empire State Y esa no es conmigo, pero estás muy bien Sé que estás muy bien